Y aprovecho, porque esta conferencia nos ayuda a que la gente, que es muy buena, el pueblo de México es un pueblo bueno, trabajador, honesto, nos apoye. Esa es la diferencia también que tenemos con el pensamiento conservador. Para el conservador el pueblo es malo y es flojo, y si hay pobreza es porque la gente no trabaja. Ese es el pensamiento conservador. Nosotros pensamos que todos nacemos buenos, y que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Es una diferencia. Y pensamos también, a diferencia de los conservadores, de que con el trabajo, con el estudio, se puede ir ascendiendo en la escala social, lo que se llama movilidad social, y que el que nace pobre puede ir progresando y saliendo adelante con su trabajo, con su esfuerzo, con su estudio, siempre y cuando tenga opciones, tenga oportunidades. El conservador piensa que el que nace pobre muere pobre y hasta lo convierten en teoría, en doctrina. Ni modo, esa es la ley de la vida. Hay afortunados y hay quienes no tienen la fortuna, la suerte de salir adelante, como si eso fuese lo que lo determinara. Nosotros pensamos que si se tiene un gobierno que represente a todos y que ayude a los más necesitados, siempre se va a tener una sociedad más justa, más igualitaria. Los conservadores apuestan a que el Estado no se meta en eso, que no busque que haya equidad, que no busque el desarrollo, sino que proteja a las minorías y que el mercado, es decir, el dinero, va a resolverlo todo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. ¿Se acuerdan de que usaban la pseudo teoría del goteo? Si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Pero la riqueza no es permeable, se requiere del Estado. Imagínense, si el Estado está secuestrado y está al servicio de una minoría, pues no pagan impuestos y no se tiene presupuesto para ayudar a la gente que lo requiere.